oye podríamos hacer un concurso en el facebook de bordón una porra una porra una porra para la final pero el resultado si el resultado como no quién va a ganar 2110 31 que regalamos porque vamos a regalar que somos originales una cajita de bordón que no soy borde que soy bordón qué sitio es más bonito es que bonito este cada rincón es más bonito es muy bonito fija estas son botellas que ya son están envejeciendo para estas estas me estoy empapando de lo que es esta bodega franco españolas qué maravilla sabes que lo importante no es el transcurso del tiempo lo importante es el cuándo el cuándo claro que sí y todo este transcurso del tiempo por ejemplo hablando de copas sí pero de copa del rey copa del rey qué finales recuerdas así de pues por ejemplo hay una que nunca olvidaré que es un partido en zaragoza entre el madrid el barça un barça madrid en zaragoza que acabó marcando el pichón marcos el hijo de cabeza en plancha claro el hijo del marquitos que fue lateral del madrid y padre del marcos alonso del chelsea gol de cabeza jugó maradona ese partido si me acuerdo fue un un centro el remate en escorzo eso es un remate ganó 2-1 ganó 2-1 el barça y luego por ahí muchas finales de copa que nunca olvidaré por ejemplo hay una vez si te acuerdas un deportivo valencia ese partido lo vi yo en río de janeiro y sabes por qué yo estaba haciendo una copa américa que llovió a mares que se tuvo que suspender y se reanudó al día siguiente al día siguiente marcó alfredo ganó el deporte alfredo es verdad sí sí me acuerdo me acuerdo porque fue una lluvia torrencial y bueno por ejemplo recuerdo una también que de las primeras que yo vi de chaval año 77 en el calderón betis atleta y bilbao la de esnaola la de iva fue fue empataron hubo tanda de penaltis y acabaron tirando los únicos que no pueden que habían tirado todos esnaola contra iva falló iva falló iva falló iva la paró esnaola y ese partido en el betis está considerado con uno de los grandes partidos históricos de la historia del real betis balompié sabes cuál es una final histórica inédita y que nunca más se va a volver a repetir en la vida mayor que recreativo a la u de huelva no cuál porque se puede que algún día se dé es difícil es pero bueno puede pasar pero hueva pero hay una que es imposible que es el real madrid contra su filial exactamente contra el castilla en el año 86 1 en el bernabéu de partidos eso no va a volver a suceder no porque porque estaba en segunda división el castilla sino porque a raíz de aquello se cambió la ley se cambió la norma y ya los filiales no pueden jugar copa del rey eso es tremendo eso es tremendo no no es aparte que aquel castilla era impresionante como presionando partidos y partidos estaba soso gallego estaba agustín pineda un jugador que dos jugadores que jugaron en el club deportivo logroñés de aquella en aquella final si hay dos jugadores que jugaron aquí en el club deportivo logroñés fueron compañeros míos que sánchez lorenzo que está viviendo aquí en logroño y casimiro torres que vive en torrevieja esos dos jugaron en aquella final y otro jugó conmigo en el palencia que es el que marcó el gol álvar el 6-1 te acuerdas aquella de mallorca el mallorca contra el recre que hizo un partido de todo impresionante con el mallorca que fue campeón de copa del mallorca claro lo que tú dices que es una final que es que es muy extraña prácticamente imposible no es imposible pero pero sí y luego bueno recuerdo a que bueno ya más reciente es un madrid-atleti que acabó ganando el atleti 2-1 yo esa no me acuerdo sí 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 pero la de suster la que no esas anterior una posterior que gana el gana el atleti al madrid el bernabéu la final sí sí me acuerdo perfectamente bastante recientes a finales yo de todas me acuerdo está que yo estuve en el calderón que era valencia-getafe sí claro valencia-getafe con cumán de entrenador un sevilla-getafe y hay una mítica final raúl madrid-barça que yo la he visto en vídeo lógicamente es la famosa final de las botellas ahora que tenemos aquí esta botella en serio sí porque no sé qué pasó en el partido y acabaron tirando botellas al campo madrid-barça se conoce con la final de las botellas y si buscas final de las botellas te sale de madrid-barça de esos 60 botellas de agua de plástico de todo tipo de botellas tiran antes se podía de todos los siguientes pero es que la final de copa es una maravilla yo que me vas a hablar de cumbre vamos a ver que me vas a hablar a mí de la copa si yo estoy aquí por una copa es verdad que el numancia que ibais a eliminar entonces era ida y vuelta era más difícil era ida y vuelta ahora que está de moda todo todo lo del mirandés que está eliminando a equipos de primera y está llamando la atención nosotros fuimos de los primeros que a doble partido eliminamos a tres equipos de primera real sociedad pero la sociedad de carping de pedro a lanzar un equipazo al racing de santander con quique se tiene alvaro el entrenador del cádiz estaba también ceballos y después de racing nos toca el sporting un sporting que estaba julio salinas que estuvo en el sporting estaba vango estaba sporting y un jugador que murió un jekin y el hombre nigeriano nigeriano se jugó al mundial del 94 racis jekin y pues a doble partido eliminamos esos tres equipos y luego nuestro con el barça de guardiola de guardiola figo si estoy con estaba estaba fíjate que extranjeros tenía el barça figo prosinequi jagui codro y popesco 2-2 en soria en soria 2-2 y empezaste ganando el campo 0-1 o sea que me vas a dar la copa la copa a mí es una competición que me encanta bueno pues vamos a brindar porque gana el mejor la final de copa